En el programa de hoy, Cardenal Mexicano recuerda el grave compromiso de los padres de educar a sus hijos en la fe. Arzobispo de San Francisco en Estados Unidos señala que cierre de iglesias viola libertad de culto. Además, Corte Suprema anula restricciones contra las iglesias en Nueva York. Hola amigos, bienvenidos a un programa más en EWTN Noticias. Soy Natalí Paredes. Yo soy Edi Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información y les contamos que el Arzobispo Emérito de Guadalajara y México recordó el grave compromiso de los padres de educar a sus hijos en la fe. Veamos el siguiente informe. El Arzobispo Emérito de Guadalajara en México, Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, recordó hace unos días el grave compromiso que tienen los padres de educar a sus hijos en la fe, pues Dios les va a pedir cuenta de ellos. En un video publicado en su página de Facebook, el purpurado les pidió que no se invoque la libertad para no instruir a sus hijos en la fe y les recordó que cuando los llevaron a bautizar, se les preguntó si aceptaban el compromiso de formarlos en la fe católica, a lo que ellos, junto con los padrinos, dijeron que sí. Por ello, indicó que aquel padre de familia que decide no educar a sus hijos según la enseñanza de la iglesia, los priva de un bien muy grande, que es el conocimiento de Dios, el amor de Dios, nuestro creador y padre, y también nuestro destino eterno. En ese sentido, el Cardenal Sandoval sugirió que a los hijos se les debe inculcar el bien desde pequeños y también las buenas costumbres, la moral humana y cristiana, la oración y la práctica religiosa. Por otro lado, el también arzobispo emérito de Guadalajara dijo a los padres de familia que el mundo anda mal y que el mayor peligro actual es la independencia que se inculca en toda la sociedad, una independencia como si nadie nos hubiera hecho, como si no tuviéramos dueño. Ante esto, subrayó que las personas necesitamos unos de otros y, sobre todo, necesitamos del que está arriba de nosotros, del que todo lo puede y es señor de todo. En otros ámbitos, debido al aumento de casos de coronavirus en el área de San Francisco, California, Estados Unidos, las autoridades han impuesto nuevas restricciones, como el cierre de iglesias. Para darnos más detalles al respecto, estamos conectados con el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordiglione, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Monseñor Cordiglione, es un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Monseñor, ¿qué opina usted respecto a las nuevas restricciones que se han tomado en el área de San Francisco por la pandemia? ¿Nos podría explicar cuáles son estas medidas? Pues son restricciones según las leyes del Estado de California que tienen estas categorías. San Francisco ahora está puesto en la categoría más restrictiva que prohíbe los actos de culto dentro del templo. Entonces, el Estado de California insiste que tengamos que cerrar las iglesias y celebrar la misa nomás afuera. Mientras permiten los negocios operar con 25% de capacidad dentro, pero para nosotros no. Esta es la restricción aquí en California, ahora en San Francisco, que ahora está puesto en esta categoría más restrictiva. Y ante todo esto, ¿cómo ha visto usted sentir de los fieles? En ese sentido, ¿cuál es el llamado que les haría a las autoridades? Pues son muy tristes, claramente, también enjuados por este tratamiento inigual a nosotros en comparación a actividades seculares. Tenemos un derecho natural de dar culto. De hecho, es una responsabilidad, pero un derecho natural protegido por la Constitución de los Estados Unidos. Estamos insistiendo en tener este derecho, pero aseguramos que vamos a celebrar la misa de modo seguro. Tenemos los protocolos que se han demostrado que son muy efectivos en proteger a nuestra gente. Ya hemos estado celebrando la misa por varias semanas en diferentes partes de la arqueodiócesis y no hay ninguna infección. Por eso estamos comprometidos a la salud pública, pero insistimos en tener este derecho, que nos dejen libres de ejercer este derecho de celebrar la misa. Y nuestra gente, los que son interesados en ayudarnos, pueden firmar una petición online a queremoslamisa.com. Es una petición insistiendo que el gobierno no nos den obstáculos en ejercer este derecho natural que tenemos. Monseñor, para terminar, ¿qué mensaje le daría a los hispanos que viven en Estados Unidos y a todos aquellos católicos de América Latina y España que también sufren por tener demasiadas restricciones para poder celebrar la misa pública y acceder a los sacramentos? La presencia de los hispanos, especialmente aquí en los Estados Unidos, es muy importante. Es una fuerza muy viva en la vida de la iglesia. Yo siempre me alegro cuando estoy con nuestra gente hispana. Entonces, pido a nuestros hermanos y hermanas hispanos de seguir poniendo su fe en prácticas cuando pueden acceder a recibir los sacramentos y acercarse a la iglesia cuando pueden, al menos para orar, y si se trata de la misa afuera, al menos es la misa, es el sacramento, también el sacramento de la confesión. Y por eso, sí, seguir en la fe por cuanto puedan en la vida sacramental de la iglesia, pero también dentro de sus casas, con la oración, las devociones, especialmente en este periodo muy precioso en la vida de la iglesia, tenemos la celebración de la Virgen de Guadalupe. Aunque no podemos reunirnos con mucha gente, una gran muchedumbre, se puede celebrar en pequeñas comunidades, en las casas y también en las posadas. Todas esas tradiciones en este periodo, de observarlas por cuanto sea posible para mantener viva la fe. La fe de los hispanos es muy, muy importante para toda la iglesia católica en todo el mundo. Monseñor Salvatore Cordiglione, gracias por haber estado con nosotros en WTN Noticias. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Monseñor. Mientras tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló restricciones contra las iglesias en Nueva York. Veamos. La Corte Suprema de Estados Unidos falló recientemente en contra de las restricciones a las iglesias en el estado de Nueva York durante la pandemia de COVID-19, al considerarlas una violación de la protección de la Primera Enmienda al ejercicio de la libertad religiosa. En esa línea, después del fallo del pasado 26 de noviembre, Monseñor Nicolás Di Marcio, obispo de Brooklyn, diócesis que era la parte demandante, manifestó que el culto religioso debe considerarse un elemento esencial durante la crisis sanitaria. Por su parte, Neil Gorsuch, el juez asociado al fallo, expresó que ya es hora de dejar claro que si bien la pandemia plantea muchos desafíos graves, no hay mundo en el que la Constitución tolere edictos ejecutivos codificados por colores que reabran las tiendas de licores y bicicletas, pero cierren iglesias, sinagogas y mezquitas. La decisión 5 contra 4 tuvo a la recién confirmada jueza Amy Coney Barrett votando con la mayoría, mientras que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se puso de lado de los jueces liberales. Cabe resaltar que esta resolución prohíbe temporalmente las restricciones al culto religioso promulgadas el 6 de octubre por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Además, las demandas presentadas por la diócesis de Brooklyn y por las sinagogas judías ortodoxas en la ciudad continuarán, aunque es probable que la decisión de la Corte Suprema tenga un gran peso en el resultado de esos casos. Es el primer caso en el que la recientemente nombrada jueza Amy Coney Barrett ha sido decisiva para que se respete en este caso la libertad religiosa. Y también en eso ha sido respaldado por Neil Gorsuch, otro de los jueces nombrados por el presidente Trump, que dice que no hay un mundo posible en el cual se puedan permitir actividades comerciales con medidas de bioseguridad y se interfiera con la libertad de culto. Y considerar que lo que pasa en Estados Unidos y en San Francisco también es más grave porque se autorizan reuniones masivas de personas en las calles en nombre de la libertad de protesta, que es una libertad constitucional, pero se interfiere con la libertad de culto. O sea, es una restricción arbitraria que la Corte Suprema ha rechazado cuanto a Nueva York. Así es, Edi. Qué importante este fallo de la Corte Suprema con respecto a Nueva York, que senta un precedente para toda la nación. Esperemos que esto se resuelva y recemos para que realmente se ejerza la libertad de culto en todos los estados. Por otro lado, la arquidiócesis de Filadelfia, en Estados Unidos, aperturó un hogar para jóvenes con discapacidad. Hace poco se aperturó el nuevo hogar St. Philomena Cottage en la arquidiócesis de Filadelfia, Estados Unidos, para brindar a los adultos jóvenes con discapacidad una casa que se adapte a sus complejas necesidades. La bendición del lugar estuvo dirigida por el obispo auxiliar de Filadelfia, Monseñor John McIntyre, quien supervisa la Secretaría de Catholic Human Services de la arquidiócesis en las instalaciones del condado de Delaware. En esa línea, el evento tuvo lugar unos meses después de que las nuevas renovaciones permitieran la residencia de tres jóvenes que tenían dificultades para encontrar una casa que se adaptara a sus condiciones. Frente a ello, los responsables de la casa hogar expresaron la importancia de brindar servicios a las personas vulnerables de la comunidad y agregaron que fue una bendición abrir las instalaciones durante la pandemia. Cabe resaltar que el St. Philomena Cottage ha sido renovado para incluir baños, puertas, rampas y ascensores accesibles para sillas de ruedas. Asimismo, ofrece una enfermera a las 24 horas y actividades para los residentes del hogar. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Papa Francisco destaca la bendición como una de las dimensiones esenciales de la oración. Además, Obras Misionales Pontificias lanza recursos para que los niños descubran que pueden ser misioneros desde casa. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos vamos hasta Roma para conectarnos con Miguel Pérez Pichel, nuestro corresponsal, quien nos tiene información sobre la audiencia general que celebró el Papa Francisco hoy miércoles. Adelante, Miguel. Hola amigos, en la audiencia general de este miércoles celebrada en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco continuó con la serie de catequesis sobre la oración y en esta ocasión se centró en una de sus dimensiones esenciales, la bendición. El Papa Francisco explicó que en las narraciones bíblicas de la creación, Dios continuamente bendice la vida, bendice a los animales, bendice al hombre y a la mujer y finalmente bendice el sábado día de reposo y del disfrute de toda la creación. Por lo tanto, destacó que en las primeras páginas de la Biblia se encuentra un continuo repetirse de bendiciones. Dios bendice, pero también los hombres bendicen. Y pronto se descubre que la bendición posee una fuerza especial que acompaña para toda la vida a quien la recibe y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios, destacó el pontífice. Como nos narra el libro del Génesis, desde el inicio Dios bendijo la creación afirmando que todo era bueno. Por más que el pecado empañó la huella de Dios en nosotros, nada podrá cancelarla. La bendición de Dios, su benevolencia hacia nosotros, es el motivo de nuestra esperanza. Dios siempre nos ama. Cristo es la gran bendición de Dios para nosotros. Con Él, con su palabra eterna, nos bendijo cuando todavía éramos pecadores. Dios, en su designio de amor y con infinita paciencia, espera hasta el último instante a que cada pecador abra su corazón a Él. Es una experiencia intensa el poder leer esta bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Las personas acogidas en estos lugares perciben que Dios las sigue bendiciendo y no las abandona aún cuando sus mismos parientes y amigos las consideren irrecuperables. La gracia de Dios obra en ellos y es capaz de transformarlos. Ante la bendición de Dios, le correspondemos bendiciendo con una oración de alabanza, una oración de adoración, de acción de gracias. A través de la oración, respondemos con gratitud a los dones que Dios nos concede. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos. Dios nos ha amado primero cuando todavía estábamos en el pecado. Por otro lado, el Papa Francisco invitó a vivir el Adviento iniciado el domingo pasado como un momento de especial gracia. El Santo Padre invitó a aprender durante este periodo de Adviento de la Virgen María a ser portadores de una palabra de bendiciones para aquellos que sufren y han perdido la esperanza. Exhortó el Papa a dejarse guiar por Cristo para que ilumine los pasos del camino de Adviento y disipe las tinieblas del miedo de los corazones. El pontífice recordó que el tiempo de Adviento prepara para la venida de Jesucristo e insistió en que en él y por medio de él la humanidad participa de toda bendición. Asimismo, pidió que en comunión con él convertirse para los demás en una bendición transmitiendo generosamente los dones de Dios. Y desde Roma, esta es toda la información. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias Miguel por lo informado. Y en España, obras misionales pontificias más conocidas como OMP lanzaron recursos para que los niños descubran que pueden ser misioneros desde casa. Veamos los detalles. Las obras misionales pontificias OMP han lanzado recursos para la infancia misionera 2021 con el nombre Con Jesús a Nazaret Somos Familia, como una forma de ayudar a los pequeños a descubrir a Cristo y conocer que desde su hogar pueden ser misioneros. Como se recuerda, esta es una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo por medio de actividades en colegios y catequesis con las que se busca educar a los niños en la fe y la solidaridad con la misión. En esa línea, la OMP indicó en su sitio web que por medio de esta iniciativa, los pequeños son misioneros y protagonistas de la evangelización y además son los agentes, donantes y receptores de la tarea misionera. Por otro lado, como parte del proyecto Con Jesús Niño a la Misión, la organización lanzó los recursos para la tercera etapa del recorrido por la infancia de Jesús, donde tras la huida a Egipto, la Sagrada Familia puede al fin regresar a casa. Cabe mencionar que Con Jesús Niño a la Misión es un itinerario de cuatro años que va desde 2019 a 2022 y está dirigido a niños de 6 a 12 años, a través del cual se busca que los pequeños descubran a Jesús Niño, conozcan la vida de los misioneros y sepan qué ocurre en el mundo. Pasando a otras informaciones, les contamos que la diócesis de Alcalá de Henares en Madrid, España, inició el año jubilar mariano con motivo del 450 aniversario de la victoria de la batalla de Lepanto, atribuida a la intercesión de la Virgen María. Para contarnos todos los detalles de este importante acontecimiento, está conectado con nosotros Monseñor Juan Antonio Rey Plá, obispo de Alcalá de Henares. Monseñor Rey, bienvenido a EWTN Noticias. Muchísimas gracias a todos por esta entrevista. Monseñor, ¿qué significa para ustedes este año jubilar con motivo del 450 aniversario de la victoria de la batalla de Lepanto y por qué es importante para ustedes? La batalla de Lepanto fue una batalla definitiva para continuar viviendo las raíces cristianas de nuestro pueblo, no sólo para el continente de Europa, sino también para lo que significaba el conocimiento del nuevo mundo y la fe que España iba a llevar al nuevo mundo. En ese momento se definía si Europa, como llamamos ahora, continuaba con raíces cristianas o si dominada por los otomanos pasaba a otra confesión, en este caso el islam. Para nosotros significa este acontecimiento jubilar una acción de gracias profundas, porque siempre el Papa Sampío V reconoció que la victoria ante una lucha que era desigual fue gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María a la que él rezaba bajo la adocación del Santo Rosario y que quiso que todo el pueblo cristiano estuviera rezando el Santo Rosario y ese día 7 de octubre de 1571 vino la gran alegría de la victoria de Lepanto. Para nosotros no sólo es acción de gracias, sino también aunar todos los corazones en la plegaria de la Santísima Virgen para que bendiga a nuestro pueblo y nos haga continuar en la confesión de la fe cristiana. ¿Y qué actividades son algunas de las que han realizado para aperturar este año jubilar y cuáles son las que tienen pensado desarrollar durante este tiempo? Hemos querido centrarlo todo en la promoción del rezo del Santo Rosario. De manera personal introducirlo en las familias cristianas, en todas las parroquias y en todas las comunidades eclesiales, de tal manera que este sea el punto de atención. Es una manera de introducir un movimiento orante. En España estamos sufriendo ahora mismo unas circunstancias muy adversas a la vida de la fe y al caminar de nuestro pueblo. Necesitamos volver el corazón a Dios y un gran instrumento es este monumento de oración que es el rezo del Santo Rosario. Las actividades es hacer peregrinar a todos los grupos eclesiales, a todas las parroquias, personas, grupos, hacia Villarejo de Salvanés. Allí tenemos nosotros un convento que Luis de Requesens, que fue vicealmirante en esta batalla y que fue embajador de España ante la Santa Sede, pidió al Papa Sampío V edificar un santuario monumento de acción de gracias por la victoria de Lepanto. Y allí está colocada la Santísima Virgen de la victoria de Lepanto que le regaló el mismo Santo Padre. Y por eso queremos que se peregrine ese lugar, para encontrarnos con María y con ella llevar adelante la nueva evangelización para las personas, las familias y para todo nuestro pueblo. Por otro lado, Monseñor, ¿qué frutos esperan recibir en este año jubilar en Alcalá de Henares? La vuelta del corazón a Dios. En estos momentos se está como produciendo un gran desencantamiento, rechazo de la vida religiosa, una separación del corazón de los fieles, de Dios nuestro Padre. Por eso impetramos la intercesión de María, como ocurrió en Lepanto, para que podamos volver al corazón a Dios. Los frutos que esperamos es el poder conocer de nuevo la grandeza de la misericordia de Dios expresada en su Hijo Jesucristo, que por nosotros ha dado la vida en la cruz. No solo ha dignificado a cada persona con la dignidad más alta, porque ha querido hacerse uno de nosotros, sino que nos ha redimido y ha derramado su sangre por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros valemos la sangre de Cristo. Y esto tiene que remover el corazón de las personas, movilizar a las personas, la vuelta a Dios, la evangelización con María, del gran anuncio de que Dios es nuestro Padre, de que Dios en Jesucristo nos ha redimido y nos ha abierto las puertas del cielo. Finalmente, Monseñor, ¿qué mensaje le daría a todos los fieles que han iniciado con gran devoción este año jubilar mariano en el país? Pues el mismo mensaje que el Santo Padre Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, San Juan Pablo II. No hay que temer, hay que volver el corazón a Dios. No temáis, nos recordaba continuamente el Papa San Juan Pablo II. Acercarse a Dios, porque sin él es imposible reconocer la altísima dignidad de cada ser humano y la condición filial. El mensaje es, con Dios y con María la victoria. La victoria de nuestra fe, que nos da la victoria sobre el mundo. La victoria de la esperanza, para caminar con esperanza, para poder reconstruir el sujeto humano, cada persona, para que gane su libertad para el bien y para la verdad. Cada familia, para que sea un núcleo verdadero donde se viva el amor de Dios y el amor fraterno. Y cada comunidad cristiana como un espacio donde, celebrando la Eucaristía, tenemos el cielo en la tierra. Desde ahí se puede renovar la sociedad entera. El mensaje es, no tengáis miedo de volver el corazón a Dios. Con María siempre la victoria de nuestra fe, la victoria del Evangelio, que es la buena noticia para toda persona y para la sociedad entera. Monseñor Juan Antonio Rey Pla, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a todos vosotros y que Dios los bendiga. Gracias nuevamente, Monseñor. Por otro lado, el presidente del Episcopado Mexicano alentó a vivir el Adviento de forma piadosa y creativa en medio de la pandemia. El arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López, hizo un llamado a los fieles a vivir de una forma piadosa y creativa el Adviento. En ese sentido, el prelado destacó que con la llegada de un nuevo ciclo en la liturgia de la Iglesia, se prepara para todos los cristianos una nueva oportunidad de renovación espiritual, unida a la gratitud a Dios por los misterios que celebramos a lo largo del año. Asimismo, indicó que este tiempo es el momento ideal para disponer el corazón a la gran fiesta de la Navidad del Señor. Al respecto, Monseñor Cabrera señaló que aunque no se podrán realizar muchas de las tradiciones a las que estamos acostumbrados, por ejemplo las posadas, sí podemos hacer que en cada uno de nuestros hogares se reavive el sentido profundo del Adviento. En esa línea, propuso a los fieles que lean en familia el Evangelio de San Lucas para que así tengan la oportunidad de meditar en toda la vida de Jesús, lo cual ayudará a celebrar de una mejor manera esta solemnidad. Por otro lado, el prelado destacó que sabe del gran deseo que todos tenemos de abrazar a nuestros seres queridos y de disfrutar con ellos la Navidad, por lo que la mejor forma de realizarlo, según expresó, es cuidándonos y cuidando de ellos, motivo por el cual exhortó a la prudencia y al cuidado de los mayores, quienes se han estado resguardando a lo largo de esta pandemia. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado hoy con nosotros en EWTN Noticias. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta mañana. No dejen de seguirnos en las redes sociales.